Muy buenas a todos gente, aquí vuestro youtuber más loco, Kylar, en otro capítulo más de Dishonored, parte número 20. No me he liado. Lo dejamos por aquí, estamos en la zona, la base oficial de la resistencia, ¿podríamos llamarlo así? Bueno, pues hemos traído a Sokolov, San y Salvo, en el capítulo anterior la lié parda varias veces, pido perdón por eso, pero como veis, no, aquí no, como veis, tenemos muchas monedas y tenemos que encontrar a Piero, que por cierto... ¿Dónde estás, Piero? ¿Dónde estás, gatito? Por cierto, Piero es un viejo verde, ¿por qué? Porque nos lo encontramos espiando a Kalista, que ahora mismo se estará dando un baño. Necesitas mis servicios. Sí. Podemos volver rápidamente a mi taller. Sucio verde. Bien, tenemos una mejora. Nos lo encontramos... ¿Qué es esto? Brandy Kid Street. Licor escaso y caro que contiene esencia de orquídea, de marley y cantidades residuales de grasa de ballena purificada. ¿Esto para qué nadie se sirve? Ah, vale, 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 vale. No nos vamos a adelantar, ya sé para qué sirve. Eh, botas sigilosas. Se reduce el ruido de tus pasos. Bien. Botas sigilosas, dos. Botas sigilosas, dos. No me sale descripción. Pero aún así me lo cobra. He de suponer que se reduce aún más el ruido de mis pasos. Ahora lo miraré. Alcance de la ballesta. Los bilotes de ballesta llegan más lejos y más rápido. Estoy por comprármelo. Pero antes voy a comprarme esto. Que he estado bastante jodido. Voy a comprarme el alcance de la ballesta. Y, 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 y... Y choque de espadas. Cero de espadas. Al estrés chocar con la del enemigo y empujarle. Aumento la cantidad de bilotes de ballesta. Que esto, al parecer, también nos hace falta. Porque resulta que los bilotes de ballesta me van a hacer falta contra los moluscos o cosas extrañas. No me voy a comprarme más bilotes, pero... Si me hacen falta. Y ahora voy a mirarme esto. No, 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 no. Estoy mirando. No hacemos ruido ahora al correr. Podemos ir detrás de un enemigo que no hacemos ruido. No, 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 no. Uh, sí, lo que me va a ayudar eso. Bueno, pues Piero es un viejo verde. Calista está en pelotas en la mañana mismo. Acabamos de traer a Sokolov. Y está allí. En la perrera. Y Lord Pendleton... No sé... Pronuncio mal, Lord Pendleton. Lo pronuncio mal. Y no consigo que me salga bien. Pendleton. Bueno. Este. Sí. Porque tus hermanos está claro que ya no van a estar. Porque los dej... Gracias a la ayuda de Slakyo. Que, por cierto, se la metimos doblada y le cogimos todo lo que había en su caja fuerte. Gracias a él... Conseguimos llevar a sus hermanos... A sus hermanos, los Pendleton. Joder, con la pronunciación cita. A una mina. Y... Hacerles un... Una desaparición no letal. Como ya sabéis, si... Galeno real... Creo que Corvo y tú ya os conocíais de antes. Hola. A diferencia de ti, nuestro amigo Corvo sabe lo que es la lealtad. Sí. Yo sí que soy fiel a mi fuero interno. Tú eres el que confraterniza con el hombre más buscado del imperio. Eh... Soy inocente. Un... Olor regente, como se hace llamar. Es un tirano empeñado en destruir esta ciudad. El corazón del imperio. Estás equivocado si crees que siento aprecio con nuestro olor regente. Pero sea lo que sea lo que queréis lograr, te aseguro que estoy por encima de las tácticas para meter miedo. Si no te doy miedo, quizá lo hagan estas ratas. Aunque no sean portadoras de peste, dicen que un grupo de ratas limpia el cadáver de un niño en medio minuto. Tal vez menos. ¿Cuánto tardarás en hablar? En suplicarnos que te dejemos hablar. ¿Ratas? ¿Esas son las compañías que guardas ahora, almirante? Son tus compañías las que nos interesan, Sokolov. Pintaste un retrato de la querida del nor regente. La misma que está financiando los militares con su fortuna. Ella es la clave del control del nor regente sobre la ciudad y queremos su nombre. Lo siento mucho. No puedo ayudaros. Vamos a mirar este libro. Cría y adiestramiento de sabuesos. Pues os lo dejo para vosotros. Aunque al parecer ya lo teníamos. Bueno, ¿qué dices? Ya es hora de interrogarlo. De acuerdo. Ven aquí, Sokolov. Sé que formas parte de esta chusma. Pero tus motivos tendrás. Así es. Solo queremos el nombre del amante del nor regente. Es muy simple. Danos no, venga. Deciros no. Tendréis que arrancarme la información por las malas. Pero os aviso que mi fuerza de voluntad es legendaria. Venga. Veamos si la rata tiene hambre. No, 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 no. Quizás haya algo que te interese. No quiero ser malo. Venga, tío. Quizás haya algo que te interese. Tendréis que hay una cosa estrategia. Cuenta con mi aprobación. Opcional. Habla con Piero y compra algo por lo que sobornarlo. Sabéis que es lo que vamos a comprar, ¿no? Lo hemos visto ahí hace un momento. Hola, Piero. Hey, Piero. A ver cuánto pides. De pandicia y aceite de baño. ¡Qué asco! ¿Por cuánto? Sokolov es un posible aliado. Me quedaré con el brandy. Quédate con el brandy. Hay otras formas de hacer la brandy. Venga. ¿Por cuánto? Bueno, 150 no es tanto. Eso sí, me quedo sin nada, pero no es tanto. Eres un capullo mirón. Encima de que no te... No te delato. Encima de que no te delato. Sube. Me vendría bien un trago. Toma. Tengo una botella de King Street para ti. Anda, toma, tonto. ¿No de King Street? No sabía que todavía existiera. Es un obsequio extraordinario. Veo que trato con hombres refinados. ¡Hombre! ¿Lady Boyle? La pinté, sí. Pero jamás le vi el rostro. Ni supe su nombre de pila. Verás, cuando la pinté, estaba de espaldas. Puedo asegurarte que incluso así ofrece una estampa magnífica. Pero ignoro cuál de las Boyles. Me la iban a presentar en un baile de máscaras en su honor esta misma noche. Pero parece que me voy a perder esa fiesta. ¿Un baile de máscaras en la mansión Boyle? ¿Hoy? ¿Qué oportuno, Corvo? Justamente yo tengo una máscara. Son ricas e implacables. Habrá mucha seguridad. Claro. Que tú ya tienes una máscara. ¿No es cierto, Corvo? Cierto. Mézclate con ellos cuando llegues allí. Averigua cuál de las Boyle está vinculada al Lord Regente y elimínala. Como se te ocurra. Vale. Estamos cerca. Si lo consigues, podremos atacar al Lord Regente y coronar a Emily. Que tengas suerte. Supongo que será fácil. Supongo. Le voy a mirar arriba. Tiene que haya algo. Tiene que tanto que haya algo. Dame. Y por aquí hay más. Bien, bien. Así me gusta. ¿Puedo subir un más? No, pero allí arriba hay algo también. No se puede subir más. Pero habrá alguna forma de poder subir igualmente. Gracias por ayudar, Sokolov. ¡Ay! Sé que vas a la fiesta de las Boyle de esta noche. Tengo que pedirte un pequeño favor. ¿Podrías darle esta nota a Lord Show? ¿Qué me das a cambio? Lo reconocerás. Un tipo brusco con una máscara de lobo. De hecho, podría estar buscándome. No me mola más nada tus tratos, ¿sabes? Y si no me das nada a cambio, tampoco me mola. ¡Ah! No llegué. ¡Wow! He llegado y no sé ni cómo. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Ah, ya está. Herramienta para cortocircuitos. ¿Y si podría llegar por ahí? No creo. No, no creo. ¡Auch! Bueno, Samuel, nos vamos. ¡Por en marcha! Bueno. Lo sabía. He leído que algunos piratas llevan brujas que provocan tormentas o hacen que las ballenas las obedezcan. ¿Es cierto? Sí. Sí. Más o menos. Mejor nos callamos. Muy bien. Bueno, Emily. ¿Emily? Todo era tan lujoso en el Golden Cup, pero de distinta manera como lo era en el pasado. Lo mismo de siempre. ¿Dónde nos vamos? ¡Samuel! Pon en marcha la barca. ¡Voyle! Será divertido, pero no para todos. ¿Listo? Mareando que es gerundio. La última fiesta de Lady Boyle. Han descubierto que Lady Boyle es la principal partidaria del Lord Regente. Sin embargo, hay tres mujeres en la familia Boyle a las que se les refiere generalmente como Lady Boyle. Tres hermanas. Socorro pintó a Lady Boyle de espaldas, por lo que no sabe cuál de ellas es la auténtica aliada del Lord Regente. Vas a asistir a un baile de disfraces en la lujosa y elegante Mansión Boyle para descubrir a qué Lady Boyle debes eliminar. O sea, que tengo que hacer de detective. Vale. 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 ¡Madre mía! ¡Pero que narices! ¡Oh! ¡Dios! ¡Mío! Bueno, ahora da igual que vayamos así No estoy ¡No! ¡Venga! ¡Venga! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡No! ¡Te he disparado! ¡Madre mía! ¡Cómo se complica la cosa! ¡Cómo se complica la cosa! ¡Bú! ¡Como esto sea así de malo! ¡Como esto sea así de malo! En la última zona del mapa Bueno, como en la última zona del mapa Lo junte en todo Estoy jodidamente jodido Eso me pasa por intentar Por intentar tirar ese Vale, a ver, a ver, a ver Una, talismán Y una Atención, ciudadanos Despejad las calles, por favor Esta zona queda restringida Exclusivamente a los invitados A petición de los hacendados locales Los intrusos no autorizados Serán expulsados o detenidos En el acto Se busca a los gemelos Vale Yo quiero ir a la fiesta de los boys Pero no sin antes Porque tengo que conseguir las dos runas de ahí arriba Tengo que subirme ahí Como sea Si me pillen Lo bueno de los Ouch Venga ya, en serio ¿Ha sido eso o qué? Vale Ahora tengo que llegar ahí Vale, aquí Vale Vale Genial Encima De canos Hay una runa Encima de canos Con cajas de música No Sal Que te calles No En serio Voy a darle a cargar Porque quiero ir en plan fantasma Que rabia Se está mirando hacia delante ¿Cómo me puede ver? Lo bueno de los Respejad las calles Por favor Esta zona Queda recibida Exclusivamente A los invitados A la petición De los arrestados Los vocales Los intrusos No autorizados Serán expulsados O detenidos En el acto Ay La cosa es Que no llega Hasta la otra punta ¿Por qué no llega Hasta ahí? Y me caigo No me he salido Lejos Debería ahorrarme Esto No No puedo Debería ahorrarme Un par de decanos Pasaban por ahí Y tenían Una de sus Ya sabes Sus cajas de música Y dejó de cantar Justo cuando pasaban Y La tomaron Por una bruja Debiste verlo Corrieron a través De los rosales Y la derribaron Se la llevaron A la Pada de la zona Vale Estás aquí Mansión Boy Joder Eso ya lo sabía yo Me has visto No me has visto un afligido bien dos afligidos vale esto gratis diario de doña diario de doña andrajos no puedo fiarme de él no puedes amar aquello de lo que no te puedes fiar son los que cantan los pajaritos cuando el tiempo se vuelve frío y los obliga a abandonar los acogedores los acogedores hogares que han construido bonitos hogares estropeados estropeados y arruinados inservibles así que los pajaritos odian el tiempo que los traicionó emprenden el vuelo en busca de nuevos hogares que no sean tan fríos ni grises yo también me marcho tengo la maleta hecha mire a donde mire se ve todo tan gris no lo soporto más vale pues esto no confirma que doña andrajos se ha pirado y está como una auténtica cabra bueno eso de que estaba como una auténtica cabra ya lo sabíamos nosotros no vengas no vengas no vengas no vengas no vengas viene viene no vengas no vengas no vengas no vengas voy a gastar un dardo no pasa nada tú a donde vas talismán de hueso torbellín o uno mueves la espada ligeramente más rápido no me sirve el remedio de Piero y esta parece que no se mueve por si no se mueve estamos un poquito bastante jodidos un poquito bastante jodidos que rabia Bien Bien, 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 bien Vamos a hablar con nuestro colega Todos esos meses en la prisión de Coltridge esperando al verdugo. Riqueza, mujeres hermosas a la última moda, riendo y bebiendo vino de tibia, y la anfitriona Ladyboy. Yo puedo ver su porvenir, y sé que o bien muere esta noche a tus manos, o va a vivir sus días, mes tras mes, año tras año. Lejos de aquí, mientras su refinada ropa quede reducida a andrajos, y su sedoso cabello se vuelve gris y sin brillo. La mitad de la ciudad ve las luces de la fiesta y sueña con esos placeres palaciegos. ¿Piensas hacerlo todo pedazos? En cualquier caso, es la última fiesta de Ladyboy. No, pienso matarla. No, pienso matar. Diario de Andrajos, ya lo he leído. Nada más. Por aquí. Arriba. Arriba tiene que haber algo. Arriba nos encontramos con una moneda. Los cadáveres. Bueno, los cadáveres no, porque no están muertos. He visto algo por ahí. Sí, se me marca como... Se me marca como algo. Vale, por aquí no podemos ir. Ratas. Para saltar, sí, nos hacemos daño. Pero... ¿Listo? Depósito de aceite de ballena. ¡Wow! Vale, a ver. Runa. Una runa por allí. Un talismán por allí. Y ya está. Vamos a intentar coger la runa. Vamos a coger el talismán. Y no vamos a calentar más la cabeza. Pon una talismán y ya está. ¿Qué más puede pasar? Es bastante posible. Runa por ahí. Talismán por ahí. Talismán creo que está dentro de la... De la... O sea, que la runa está en el agua. La runa está en el agua. Vamos al agua, pato. Arriba, 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 arriba. ¿Cuántas veces que nos muerdan? Bueno, a ver cuántas runas tenemos ya. No podemos ralentizar el tiempo, pero sí podemos... Poseer personas humanas. Ya podíamos poseer personas humanas antes, ¿no? Poseer personas humanas. Creo que esto no me lo volví a poner en el último momento que lo repetí. Pues nada, nos quedan unas... Unas seis runas para conseguir... Realizar el tiempo. ¿Por aquí puedo ir hasta allí? No, ¿verdad? Voy a ir corriendo. ¡Sí! No sé si es buena idea, pero lo he hecho, he hecho esto. Estoy dentro. Estoy dentro. ¡No, no, 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 idiota! ¿Qué sería esto? No hace tanto. Dan Wall era una gran ciudad. ¿Es el mes de la cosecha? El tiempo ha perdido sentido. ¿Cómo es que sé tales cosas? El avión está por aquí. El talismán. El talismán está por aquí. ¡No puedes pillarme! Pues nada, gente. Ya estamos dentro. Estamos a las puertas de la fiesta. Vamos a dejarlo por aquí, que llevamos media hora de gameplay. Nos duele hasta el alma de todas las metoduras de pata que estoy haciendo. Pero bueno, así es el juego. Fallas. Tiene un barril de... Tiene un barril de... Tiene un barril de... De grasa de ballena. Eso quiere decir que si pega cuatro tiros se queda sin munición. Porque como sabéis, la grasa de ballena se va gastando. Interesante. Eso tengo que probarlo en algún momento. Podríamos haber entrado también por ahí en vez de dando saltitos y cortándonos. Pero no pasa nada. Así que sin más, gente. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. El próximo capítulo promete porque tenemos que hacer de detectives. Darle a like, favoritos. Y compartirlo porque eso me ayuda muchísimo. Darle dislike si por el contrario no os ha gustado. Estoy abierto a cualquier sugerencia que podéis dejar en la zona de comentarios. Y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta otra.